Hola gemelo, estas son algunas escenas del opening 7 de Boputo, estas llevan una clara referencia a anteriores openings de Naruto, el nombre del opening es Hachimateiku Takamateiku, del grupo Sanbombastic, del grupo Sanbombaster, los mismos que hicieron el opening 5 de Naruto, referencias, adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.